Hoy en Mundo Cristiano Con 99 años de edad, el evangelista Billy Graham falleció. El mundo cristiano está de luto, pero celebran su legado insuperable. Sin lugar a dudas, Billy fue la voz preeminente del cristianismo evangélico de nuestra generación. El aumento de los tiroteos en escuelas y colegios en Estados Unidos abren el debate sobre la necesidad de más controles. Una entrevista en vivo con el Dr. Roberto Sánchez desde Jacksonville, Florida, nos ayudará a entender este fenómeno. Un nuevo temblor sacudió a México la semana pasada. Las autoridades han redoblado esfuerzos para mejorar la capacidad de reacción y la Iglesia ha colaborado en todas esas acciones. Damos inicio a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. El predicador Billy Graham falleció a los 99 años de edad este 21 de febrero en su casa en Carolina del Norte. El pastor de los presidentes alcanzó a millones de personas para Cristo a través de sus cruzadas evangelísticas. A continuación, una reseña de su legado. William Franklin Graham nació el 7 de noviembre de 1918, cuatro días antes del final de la Primera Guerra Mundial. Criado en una granja lechera durante la depresión, desarrolló una sólida ética de trabajo que es bastante evidente a través de seis décadas de ministerio. El reverendo Graham entregó su corazón a Jesucristo a los 16 años de edad. Su profunda conversión ocurrió bajo el ministerio del evangelista itinerante Mordecai Hamn. Respondiendo al llamado de Dios al ministerio, fue ordenado en 1939 por una iglesia de la Convención Bautista del Sur. Cuatro años más tarde, se graduó de Wheaton College en Illinois, donde conoció y se casó con su esposa Ruth. Billy Graham ganó su principal experiencia evangelística en la radio y luego a través del Ministerio Juventud para Cristo. Con el pasar de los años, logró expandirse al compartir el evangelio de Jesucristo con casi 215 millones de personas en vivo en más de 185 países y territorios. Cientos de millones de personas más han sido alcanzadas a través de la radio, la televisión, el cine, los libros e internet. Graham destacó tanto que logró tener encuentros con personalidades como Martin Luther King Jr., expresidentes de Estados Unidos como Jimmy Carter, Bill Clinton, George H. W. Bush, entre otros. Incluso fue a Corea del Norte uno de los regímenes más secretos del mundo para hablar sobre Cristo con su líder, el fallecido Kim Il-sung. Debido a esta gran carrera evangelística, es que el mundo evangélico honra la vida y el legado de este líder. Al enterarse de su muerte, el evangelista Pat Robertson, fundador de Christian Broadcasting Network, honró la memoria de Graham. Sin lugar a dudas, Billy fue la voz preeminente del cristianismo evangélico de nuestra generación. Él fue el pastor de los presidentes. Ha movido nuestra nación con sus cruzadas, un predicador sin miedo a nada. Él enseñó la verdad de la palabra de Dios y fue un amigo cercano para nosotros. Por su parte, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Instagram el gran Billy Graham está muerto. No había nadie como él. Él será extrañado por los cristianos y por todas las religiones. Un hombre muy especial. Así como ellos, millones de personas en todo el mundo se unieron a decirle un hasta luego a este hombre que será reconocido como el evangelista más escuchado de la historia. 17 muertos y decenas de heridos es el saldo que dejó un tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Florida, Estados Unidos. El ataque generó gran dolor en la comunidad, pero también fe. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos amplía el tema. El 14 de febrero, un día en el que se celebra el amor y la amistad, fue opacado por el dolor y la incertidumbre que provocó el ataque en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Sin embargo, los residentes de la ciudad de Parkland no solo se adolecen, sino también buscan consuelo en Dios. Un día después del tiroteo, varios estudiantes de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas y residentes de la ciudad de Parkland se reunieron en un servicio de oración por las víctimas del ataque. El gobernador de Florida, Rick Scott, estuvo en el sitio y elevó esta oración. Por favor, muéstranos tu propósito y danos la oportunidad de hacer algo productivo como resultado de esto. Como líderes, danos la valentía y la sabiduría para tomar buenas decisiones, para asegurarnos de que cada niño en este estado pueda ir a un lugar seguro y a una escuela productiva. Al día siguiente de este evento, más de mil personas se dieron cita en el parque Pine Trails en Parkland para clamar por paz y fortaleza. 17 cruces de madera fueron puestas sobre el césped en representación de las 17 personas asesinadas. Además, los estudiantes de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas lanzaron globos de luz al cielo. Y el domingo después del tiroteo, decenas de personas se reunieron en la primera iglesia metodista unida Coral Springs para celebrar otro tiempo de oración. Pero no solo ellos se han refugiado en Dios para sobrellevar este dolor. El presidente Donald Trump también lo ha hecho. En estos momentos de angustia y oscuridad, nos aferramos a lo que dice en la palabra de Dios. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sanaré. Confiamos en esa promesa y nos aferramos a nuestros conciudadanos en su momento de tristeza. Para muchos líderes de fe, la unidad y la mayor búsqueda de Dios que se ha dado en estos días han sido un propósito divino en medio del dolor. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Ahora pasamos a Rusia, donde se registró un ataque con arma de fuego contra una iglesia. Al menos cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas debido al tiroteo. Mientras los miembros de la iglesia ortodoxa St. George en la ciudad de Kisley-Arendagestan salían del servicio dominical, un hombre los sorprendió y abrió fuego contra ellos como un rifle de caza. Comenzaron los disparos, pero las personas no entendieron de inmediato lo que estaba sucediendo. Comenzaron a mirar por las ventanas de la iglesia y vieron gente tirada en el suelo y sangre. Por supuesto, hubo algo de pánico, pero yo y nuestro clérigo calmamos a la gente un poco, cerramos la puerta y pedimos a todos que se acostaran. Comenzamos a escondernos, a huir, y luego él comenzó a disparar y una bala voló aquí, entre mí y un automóvil cercano. En el ataque perdieron la vida al menos cinco personas y cuatro resultaron heridas. Las autoridades dicen que el pistolero quien murió en la escena del crimen era un residente local. Al día siguiente del tiroteo, el Estado Islámico se adjudicó la responsabilidad del suceso. En primera instancia, la policía no quiso comentar sobre el posible motivo del ataque. El grupo Estado Islámico publicó una declaración en un sitio web terrorista afiliado a este grupo, diciendo que un combatiente musulmán atacó un templo cristiano en Kislea. Por supuesto que esto es una provocación, todos lo entienden muy bien. En este corto periodo de tiempo ya he recibido muchas condolencias de muftíes y mufti, de muchos musulmanes en nuestra república y repúblicas vecinas. Esto nos dice que las personas tienen empatía sincera a la gran pena que sucedió aquí. Este tiroteo ocurrió en una zona predominantemente musulmana de Rusia. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Estas informaciones usted las puede encontrar en nuestro sitio web mundocristiano.tv y en facebook.com barra inclinada Mundo Cristiano. No olvide compartirlas con sus contactos. Enseguida volvemos con más de Mundo Cristiano. Al volver. ¿Cómo podemos entender lo que sucede en Estados Unidos ante la cantidad de tiroteos en escuelas y colegios? Al regresar de la pausa lo veremos con una entrevista en vivo desde la Universidad Logos en Jacksonville, Florida. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos, incluida nuestra edición estelar. En Mundo Cristiano.tv también te enteras del resto de la historia. Escuelas, colegios y ahora también hasta iglesias. Los tiroteos masivos parecen ser algo normal en Estados Unidos. Este tema ha reabierto el debate. ¿Cuál es la mejor forma de proteger a las iglesias en una cultura tan violenta como la actual? Mark Martin habló con un legislador en Estados Unidos, quien impulsa una nueva ley que permitiría a los voluntarios ser guardas de seguridad. Ir a la iglesia debe ser seguro. Es literalmente un santuario donde las personas buscan a Dios y paz en un mundo difícil. Esa imagen ha sido golpeada después de varios tiroteos, entre ellos el de Charleston, Carolina del Sur, en una iglesia metodista episcopal en 2015, donde nueve personas murieron durante un estudio bíblico. ¿Cómo deberían protegerse a las iglesias? El estado de Texas pasó una ley que les permite usar voluntarios como guardas de seguridad. La ley entró en efecto en septiembre, poco más de dos meses antes de la tragedia en Sutherland Springs. El representante de Texas, Matt Rinaldi, patrocinó la ley. Es trágico que las iglesias, nuestros santuarios, ahora son tan peligrosos que necesitamos tener equipos de seguridad, a veces armados. Pero es importante hacerlo, es importante defenderlas. Las iglesias son blancos de ataque en la cultura de hoy. Rinaldi dice que además de usar voluntarios como equipo de seguridad, la ley permite que las iglesias establezcan planes para tiroteos, patrullar sus propiedades y entrenar portadores de armas ocultas. Añade que la ley no requiere entrenamiento para estos voluntarios. Pero no todos creen que la ley de Rinaldi es la mejor forma de fortificar una iglesia. El pastor asociado en la iglesia bautista, Wilshire, en Dallas, tiene sus reservas. Tal vez hay unas iglesias que son mejor equipadas para el acceso a seguridad entrenada que otros, y eso sería un factor distinto. Pero no se requiere entrenamiento, no hay nivel de habilidad necesario. Según entiendo, la forma en cómo está escrita la ley, cualquiera puede hacerlo. Winfield ayuda a pastorar una congregación con guardas de seguridad profesional, y expresa que algunos voluntarios también proveen seguridad y admite que hay algo bueno sobre la nueva ley. En algunos casos creo que puede funcionar. No digo nunca. Espero que todas las iglesias disiernan sobre cómo hacerlo. Hay personas quienes son usuarios de armas muy sabios experimentados, y hay otros que son novatos. La ley está establecida. Motivo a las iglesias a tomar nota de ello y crear un plan sobre cómo lidiar con estas situaciones. Sutherland Springs fue una tragedia. Como Estado, seguimos sanando, y eso tomará su tiempo. Mark Martin, CBN News, Dallas. ¿Cómo podemos comprender el aumento de la violencia en escuelas, colegios e iglesias en Estados Unidos? Nos vamos hasta Jacksonville, Estados Unidos, con el presidente de la Universidad Cristiana Logos y presidente de la Cámara de Comercio Hispano. Un placer saludarlo, doctor Sánchez. Muchísimas gracias, Beatriz. Es un honor poder estar acá y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor Sánchez, ¿a qué le atribuiría usted el aumento de los tiroteos en centros educativos y en algunas iglesias? Bueno, este es un tópico bien interesante porque no se puede, exactamente una cosa no se puede diagramar, pero sí puedo decirte que definitivamente de la parte espiritual sabemos que la maldad se incrementará. En el caso de Estados Unidos ha habido una carencia de falta de oración, se ha rechazado la Biblia, y nuevamente el rompimiento de las familias también es algo, el bullying. Eso es una serie de problemas, pero uno de los más grandes que nos afecta es el acceso fácil a las armas. ¿Cree usted que es necesario hacer cambios en las leyes federales para luchar en contra de esta situación? Oh, definitivamente. Pero tal como lo mencionaba el senador Marco Rubio el día de ayer, decía que el problema con las leyes es que siempre hay de alguna manera una manipulación. Por ejemplo, él daba el ejemplo de que algunas armas no se pueden utilizar, pero si se ajusta con un plástico, se hace un pequeño ajuste que no cambia nada con el calibre, entonces el arma es aprobada. Entonces las leyes en realidad tienen que ser acopladas y tienen que venir y ser establecidas por hombres que realmente tengan un trasfondo no espiritual y que puedan tener el conocimiento adecuado. Creo que ayer se le dio bastante duro al senador Rubio porque él creo que estaba tratando de hacer ese punto. El problema en realidad sí es necesario ajustar las leyes, pero leyes que puedan ser aplicables y que puedan tener la función adecuada y el beneficio a la población. Doctor, ¿cómo cree usted que la iglesia puede contribuir contra este fenómeno? Bueno, primeramente orando. Creo que la oración y la intercesión es muy importante. Tal como Mateo 24 lo dice, la maldad se incrementará, el amor de muchos se enfermará. Y la iglesia como instrumento, como cabeza, lo establecido por Jesucristo tiene que involucrarse también. La iglesia debe involucrarse en la parte comunitaria. Además, la iglesia debe capacitar, debe poder promover y ayudar porque en este sentido muchas de estas personas que han hecho este daño no tienen problemas psicológicos o faltas de amistades. Y ahí es donde la iglesia puede ser parte. Por eso, el logo, nosotros ya estamos trabajando ahora mismo en crear un tipo de capacitación para ayudar porque el liderazgo debe tener, debe tener conocimiento no solamente en las partes bíblicas y teológicas, pero en la parte profesional y conocer la cultura y lo que está aconteciendo hoy en día es muy importante. Doctor, ¿cree usted que es necesario reforzar la seguridad en las iglesias? Definitivamente. Yo lo creo firmemente por el simple hecho. Si vamos, por ejemplo, el ejemplo de Nehemias en la reconstrucción del templo, cuando Zambalad y Tobías no les intimidaron, dice la palabra, ¿no? Este, Nehemias 4 dice que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ahora, miren Nehemias 4, 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y la otra tenían la espada. Entonces, yo creo que la iglesia en realidad debe ser un lugar donde la persona se sienta en paz y pueda adorar a Dios libremente, pero con seguridad. Y creo que la iglesia tiene que prestar atención a los acontecimientos y tiene que capacitarse. Yo estoy de acuerdo en que debe protegerse la dignidad de la vida. Muchísimas gracias, doctor Roberto Sánchez, presidente de la Universidad Cristiana Logos y presidente de la Cámara de Comercio Hispano, quien amablemente nos atendió desde Jacksonville, Estados Unidos. Gracias, doctor. El mundo cristiano genera noticias todos los días. Vamos hasta nuestra sala de redacción con la periodista Stephanie Sánchez, que nos hará un repaso por las principales noticias cristianas alrededor del mundo. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Beatriz. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Hacemos un repaso de inmediato. Estoy muy desanimado. Esas fueron las palabras que envió el pastor Andrew Brunson desde Ankara, Turquía, donde cumple 500 días detenido sin una acusación formal. Manifestaciones del presidente Trump y el secretario de Estado Rex Tillerson han tratado de lograr la liberación del pastor sin ningún éxito. Algunas personas ya catalogan a Brunson como un preso político. Según las leyes turcas, el pastor puede permanecer hasta siete años detenido sin ninguna acusación formal. La campaña Unidos en la Cruz de Cristo con los Soñadores fue lanzada por diversas congregaciones religiosas en Chicago, Estados Unidos. La meta es llamar la atención del drama que viven los jóvenes migrantes que están en peligro de ser deportados. La iniciativa ha tenido apoyo de diversos sectores en la sociedad civil y política. Escuchamos al reverendo Larry Downing del Movimiento Justicia para los Migrantes. Están atados por las cadenas del temor de que en cualquier momento puedan ser arrestados y deportados, separados de sus seres queridos. Están atados por las cadenas de la desesperación. Mientras vengan nuestros legisladores jugando a la política con sus vidas y su futuro, a través de nuestro compromiso de ayunar, orar y alentar a otros a unirse a nosotros, nos unimos en la Cruz de Cristo con los Soñadores, sabiendo que a través de, con y en Cristo podremos romper estas cadenas. Seguimos con más informaciones en el estudio principal. Beatriz. Gracias, Stephanie, por la información. Antes de hacer una nueva pausa, le recordamos que puedes seguirnos a través de twitter.com barra inclinada Mundo Cristiano. Además, puedes seguirnos en Instagram como Mundo Cristiano TV. Ya casi regresamos. México sigue siendo afectado por los temblores y sus réplicas, pero en la incertidumbre la iglesia ha tomado un papel de gran importancia en la calma y tranquilidad de las personas. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba Mundo Cristiano. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. La semana pasada un nuevo sismo sacudió México. ¿Cómo reacciona la iglesia ante esto? Nos vamos hasta Ciudad de México con nuestra corresponsal Liliana Amorós. Liliana, ¿cómo estás? Beatriz, muy bien, muchas gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Estamos bien los mexicanos, a pesar de los sustos. Estamos tranquilos. Muchas gracias y nos alegramos. Liliana, ¿cuál es el papel que juega la iglesia en estos eventos que alteran tanto a la población? Porque no es solamente un tema estructural, sino que también es un tema emocional, ¿cierto? La verdad es que el susto es lo que más nos afecta. Obviamente, bueno, también las pérdidas humanas que hubo en el pasado mes de septiembre, apenas hace cinco meses. Y bueno, la iglesia y obviamente los creyentes, pues hay que aprovechar estos momentos para estar cerca de la gente, para edificarlos, para darles algún mensaje de paz. Y además, ¿qué es lo que se hace en las iglesias los domingos? Los pastores aprovechan estos tiempos para recordarles que tenemos a un Dios que nos cuida, que nos protege, a pesar de que en estos momentos no podamos verlo. Vamos a ver la información preparada por nuestra compañera Liliana Amorós. La ciudad de México, y en especial los mexicanos, estamos acostumbrados, se podría decir, a sentir temblores. Y después de los lamentables terremotos del 85 y el del 19 de septiembre del año pasado, hemos aprendido a reaccionar con calma y tranquilidad. Pero nunca deja de sorprendernos un temblor como el del viernes pasado, que vivimos todos aquí en México. El pasado viernes 16 de febrero se registró un temblor de 7.2 de magnitud con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, México. La jefa del Servicio Sismológico Nacional, Gioli Pérez, dijo en conferencia de prensa que este sismo se debió a un deslizamiento de la placa de Cocos, que se encuentra por debajo de la placa de Norteamérica. En la Ciudad de México, gracias a las alarmas sísmicas, hemos tenido tiempo de salir de nuestras casas y oficinas y buscar un lugar seguro. En este caso, tuvimos 70 segundos previos antes de que se sintiera el temblor. Y de repente vi que alguien, un chavos agarró su computadora y salió corriendo. Y yo por los audífonos no escuché la alarma sísmica, pero dije, oye, ¿qué tipo es este tan loco que sale corriendo de una cafetería? Pablo en la Biblia, en una de sus cartas, dice, anímense y edifiquense, pero anímense. El ánimo es la gasolina del alma. Seguirá temblando, pero nuestro papel como cristianos es confiar siempre en que Dios tiene el control absoluto de todo, y así vivir plenamente este día, que es el único que tenemos como un perfecto regalo. Desde la Ciudad de México para Mundo Cristiano, informó Liliana Amorós. Volvemos nuevamente a Ciudad de México con nuestra corresponsal Liliana Amorós. Liliana, ¿existe algún protocolo entre las iglesias para atender este tipo de casos de emergencia? Sí, bueno, muchas iglesias, por ejemplo, tienen números de teléfono donde la gente puede llamar en caso de una crisis nerviosa, también obviamente la ayuda a los damnificados que todavía hay del pasado terremoto de septiembre, apenas son cinco meses, todavía hay mucha gente que necesita vivienda, que necesita alimento, que necesita ropa, y las iglesias han obviamente ayudado mucho, han sido parte importante en este tema, la gente hemos estado ayudando a través de las iglesias, llevando víveres, y no solo esto, sino yendo a los lugares donde están los damnificados para estar orando por ellos. Siempre, siempre la iglesia tiene aquí en México muchísimas formas de ayudar a toda esta gente, y no solamente en los momentos de crisis, sino después, porque es cuando todavía los siguen necesitando. Liliana, según tu perspectiva, ¿cuál es la retroalimentación? ¿Qué es lo que la gente más agradece? ¿Qué es lo que más les dicen? Lo que más agradece a la gente es estar al pendiente de ellos, ayudándoles con, a lo mejor, un lugar donde estar, con ropa, porque mucha gente perdió ropa, perdió lo esencial, y obviamente esto para ellos es muy importante, ayudándoles con una oración para ellos, para sus familiares. La gente siempre agradece mucho en estos momentos el escuchar que tenemos empatía, que hay empatía con la gente que ha perdido algo, y creo que ahí es donde los cristianos debemos aprovechar para estar cerca de las personas y poder hablarles del amor de Jesús, que es justo el mensaje que debemos de estar dando. Muchísimas gracias, Liliana. Muy importante el papel de la iglesia en todas estas situaciones, situaciones que definitivamente afectan en todos los campos. Así es, Beatriz. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo desde México aquí. Un abrazo. Gracias por estar al pendiente de los mexicanos. Agradecemos, como siempre, sus oraciones, porque vivimos en una zona sísmica y esto, esto, pues no va a terminar. Así que dependemos, obviamente, de Dios, que es el que nos cuida, y también, bueno, de todas las precauciones que nuestro gobierno ha tomado para que cada día estemos mucho más seguros a pesar de los sismos. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias, un saludo. Era nuestra corresponsal en Ciudad de México, Liliana Amorós. Vamos de nuevo a nuestra sala de redacción con más noticias del mundo cristiano. Adelante, Stephanie. Gracias, Beatriz. Repasamos de inmediato las últimas noticias que se generan en el mundo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, manifestó que el cristianismo es la última esperanza de Europa. Además, criticó que los países europeos han favorecido la migración y han abierto el camino para el avance del Islam. Según él, esto significa que la civilización islámica, que siempre ha considerado su vocación para convertir a Europa en lo que llama la verdadera fe. El pastor y empresario Javier Bertucci lanzó oficialmente su candidatura para luchar contra Nicolás Maduro por la presidencia en Venezuela. Este pastor es el líder de la iglesia Maranata y se ha propuesto como la solución a los problemas de Venezuela desde una perspectiva de valores y principios cristianos. Desde la sala de redacción de Mundo Cristiano, les informó la periodista Stephanie Sánchez. Nos vamos ahora hasta el set principal. Beatriz. Bien, y eso ha sido todo por esta edición de Mundo Cristiano. No olvide que encontrará nuestros informes y mucho más en el sitio web mundocristiano.tv Y manténgase conectado en nuestras redes sociales. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.